Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial Hoy vamos a ver las orejas, como son anatómicamente y como hacerlas en ZBrush Por favor, si en esta ocasión sale algo mal en lo que es audio, vídeo o lo que sea Perdonadme porque he formateado el ordenador, se ha desconfigurado por completo todo He vuelto a configurar, he probado, pero por si acaso, por si las moscas, pues igual pasa algo raro Y es porque tengo todo desconfigurado, ¿vale? Aunque supuestamente tiene que funcionar porque he hecho tres pruebas ya y han funcionado Así que nada, vamos a la oreja La oreja es una de las partes que más se le complica a la gente Porque parece que como que hay muchas formas Pero realmente si simplificamos un poco, como todo, ¿no? Al final como hablamos con todo, si simplificamos un poco las formas Veréis que no es tan difícil, ¿eh? De hecho es de las partes de la cara más fáciles o que me resultan más fáciles a mí Vale, un momentito, perdón, que tengo desconfigurado también el Photoshop A ver, ahí, vale Muy bien, entonces, ¿cómo definir la oreja en pocas formas? Muy, muy fácil, ¿vale? Fijaros, lo primero que tenemos es esta forma de aquí Que si, bueno, si vemos la otra oreja es como si fuera un 9 Si os fijáis, es como un 9 Lo que pasa que está del revés porque es la oreja derecha, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que ver es esta forma A ver un momentito, que viene por aquí Y rodea toda la oreja ¿Vale? Todo esto Como veis Llega aquí, aquí se hace un poquito más grande Que es el lóbulo ¿Ok? Y se termina aquí ¿Lo veis, no? Es como un arco así que rodea todo lo que es la oreja ¿Ok? Esa es la primera forma que vemos La segunda es esta que entra hacia adentro Si os fijáis, ¿vale? Que es esta de aquí La segunda forma ¿Vale? Y esta forma de aquí Se divide en dos Aquí hay un pequeño hueco Que aquí es bastante sutil Y eso hace que aquí se divida en uno Y en dos, ¿vale? Y esos dos entran debajo de la forma anterior ¿Vale? Y por último Tenemos la tercera forma que es Este lóbulo de aquí Este de aquí Y este de aquí ¿Vale? Que son como tres bultitos Esto es como una interconexión que hay entre ellos Y otro bultito Entonces aquí tenemos Una forma Otra forma Y esto es como una interconexión entre los dos ¿Vale? Entonces Y por supuesto Estas tres formas Están unidas a esto O sea, son continuas ¿Vale? Entonces si os fijáis Si definimos así Bueno y si queréis ya Para definir todo Aquí entre estos dos Hay un hueco Y aquí hay otro hueco entre esto Y aquí está el agujero este del oído ¿Vale? Entonces Si os fijáis Si definimos así La oreja Parece bastante más fácil Que cuando Nos imaginamos 50.000 formas ahí ¿Vale? Vamos a ir a otra oreja Por ejemplo Que por cierto He buscado todo orejas de chicas Porque he puesto oreja en Google Y me apacentó chicas Así que Bueno, pues eso Que muchas veces me decís Pues coge uno de chica Y uno de chica Y digo Joder Pero es que salen todo de chicas Entonces Bueno Da igual Todas las orejas son iguales Así que Bueno, más o menos Me refiero De hecho Eso es una cosa Que tengo que comentar Aparte de que Todos somos distintos Evidentemente Las orejas son muy distintas De una persona a otra Y si os fijáis En las personas De la calle O de vuestra familia O amigos O lo que sea Veréis que orejas tan raras Me refiero a diferentes De lo que soléis ver En otras personas Es fascinante Vale Entonces Dejamos ya De la fascinación De las orejas Y nos vamos ya A la oreja Fijaros De nuevo Tenemos Este primer arco Hasta aquí Vale Con este lóbulo aquí Este lóbulo De aquí Donde se suenan Hacer los pendientes Ok Vamos a Eso Y este arco Por supuesto Entra Dentro de la oreja Vale Fijaros La dirección Del Del arco Ok Hace como un 9 Y entra por debajo Después Tenemos aquí Otra forma Yo lo parto por aquí Porque estos son como lóbulos Vale Y este es como recto Si os fijáis Todo es uno ¿Veis? Esto entra debajo de esto Y esto entra debajo de esto ¿Lo veis? Es un poco de esa forma ¿Lo veis la dirección? Y ese es lo único Y lo que queda en los huecos O sea Lo que queda entre ellos Son el hueco La profundidad ¿Vale? Entonces Aquí definiendo hasta aquí Por ejemplo Si os fijáis Tenemos Esto así ¿Vale? Se nota en este muchísimo Os fijáis El hueco que hay entre los dos Con lo que aquí hay una dirección Y aquí hay otra dirección ¿Vale? Y por último Tenemos Esto de aquí Que define El primer lóbulo Aquí está la interconexión Entre los dos Y aquí está El otro lóbulo ¿Vale? Y por supuesto Bueno Esta mía Por ejemplo Esta Fijaros La diferencia Aquí El lóbulo está mucho más abajo Mientras que aquí está un poquito Más para arriba ¿Vale? Aparte Fijaros la forma esta que tiene Fijaros Pa Pa Os fijáis Esta curva de aquí Pues fijaros aquí la curva Que es mucho más suave ¿Vale? Entonces Hay pequeñas sutilezas Cambios de forma en las orejas Aunque toda la base Siempre es la misma ¿Vale? Entonces Si este lóbulo lo hacéis mucho más grande Y este también O este más fino Hacéis diferentes orejas O hacéis por ejemplo Esto mucho más grande O solo apago O esta forma Casi ni se nota O bueno Ahí tenéis combinaciones varias Para hacer distintas orejas ¿Vale? Y por último Definimos Hago al revés Para que parezca hueco ¿Vale? Definimos El hueco Entre las orejas Entonces Como veis No es tan difícil Cuando se simplifican las cosas ¿Vale? Entonces Vamos a ir En un momentito Z-Brush Perfecto Y vamos a hacer una pequeña oreja Aquí ¿Vale? Evidentemente Esto no es una cabeza Aunque mira Vamos a hacer una forma Básica de De cabeza Porque Va a ser más fácil Encajar la oreja Voy a hacer muy básico ¿Eh? O sea Me refiero que No me va a complicar La vida aquí Porque si no Sería un tutorial De cómo hacer una cabeza Así que Vale Pues imaginaos que tenemos ahí La forma de una cabeza ¿Ok? Esa es un poco la forma de la cabeza Aquí estarían Aquí estarían los ojos Y tal Vale Entonces Aquí estaría la oreja Uy va Perdón Aquí estaría la oreja Lo primero que hacemos Es evidentemente Sacar la oreja hacia afuera De esta forma ¿Vale? Perfecto Yo al principio Lo saco muy exagerado Pero muy muy exagerado Como veis Para Esculpir por detrás Aquí Y después juntarlo ¿Ok? Entonces Le voy a hacer un dynamics Vamos a hacerlo así Perfecto Suavizo Le hago ahora el hueco Fijaros Le hago el hueco por detrás Eso es Le quito aquí Parte de La parte de atrás Ok Como siempre digo también Estos tutoriales son De formas básicas Porque hacer una oreja Terminarla por completo Pues tardo más tiempo Evidentemente Y quiero que sean tutoriales Más concisos Entonces Hago así Y como veis Tengo un poco la forma de atrás Con lo que ahora Vuelvo a Enmascarar Y ahora sí Lo junto un poquito más Y le doy la forma Que quiero ¿Vale? Eso es Vale La oreja En cuanto a proporción Va entre El final de la nariz Imaginaos que El final de la nariz Fuese este ¿Vale? Y las cejas Pues si las cejas Están Aquí Imaginaos que están aquí Las cejas Os molan mis cejas ¿Vale? Y aquí está la nariz Pues En esta parte Esta es la altura De la parte de abajo Y esta sería La altura de la parte de arriba Con lo que Basándonos en esto ¿Vale? Basándonos en esto La oreja tiene que ir Más arriba ¿Vale? Ahí Y tiene una pequeña inclinación ¿Ok? Aquí tiene una pequeña inclinación Y por último Por último La oreja va Donde termina la mandíbula Si la mandíbula viene por aquí Sube hacia arriba ¿Vale? Y en esto llega hasta La mitad de la cabeza Más o menos Esto es la mitad de la cabeza ¿Ok? Pues la oreja empieza A partir de la mitad de la cabeza ¿Vale? Hacia la derecha Entonces Bueno Permitidme Los fallos de la cabeza básica Que he hecho aquí Cutre ¿Vale? Entonces Ahora vamos a empezar a definir Las formas Que hemos visto En el ejemplo Que son El 9 Fijaros en 9 ¿Vale? El 9 que hemos visto Y ahora Aquí hemos dicho Que esto Se introduce Por debajo De esto Con lo que aquí Esto debe ser Hueco ¿Ok? Fijaros como hago Como una especie de U Entonces Esto El 9 Se introduce Por debajo ¿Lo veis? ¿No? Y ahora Con el Dame estándar Hago un hueco aquí Para el 9 Para separarlo un poco más ¿Ok? Y lo que me queda El restante que me queda Es La parte De Del cartílago Y de los lóbulos ¿Vale? Entonces Fijaros Aquí Hago un lóbulo Y aquí hago Otro lóbulo Y la interconexión ¿Vale? Y esto que vemos aquí Es El cartílago Que tiene dos direcciones Uno hacia arriba Aquí tiene un hueco Como hemos visto antes Y aquí hacia abajo ¿Vale? Y aquí Ahí está el lóbulo De abajo Donde están Normalmente los pendientes Y donde se suelen poner Ahí ¿Vale? Entonces Pedazo de oreja Que le he hecho ¿Vale? Entonces Si os fijáis La forma básica De la oreja La tenemos Hecha Eso sí Hemos hecho muy grueso Esto Hay que Hay que esculpir esto Para quitarle grosor De A ver Esto tranquilos ¿Vale? Porque ahora haremos dynamics Esto se cerrará Y todo queda perfecto Entonces Vamos a hacer esto Un poquito más pequeño ¿Vale? Y vamos a hacer un dynamics Ahora un poquito más grande Para que Tengamos un poquito más de polígonos Ahí Fijaros que esto se ha cerrado Esto de atrás Ya no hay problema Y vamos a remarcar Un poquito más Todo esto ¿Vale? Y aquí está Aquí estaría el hueco De Del conducto auditivo ¿Vale? Ahí estaría Y aquí estaría El hueco de la U Que hemos comentado antes Por cierto Muchos me habéis preguntado Que por qué a veces Cierro los ojos Cuando hago los tutoriales Y es que me está pegando El sol de frente Y no hay quien vea La pantalla con esto Y me está haciendo daño ¿Vale? Entonces Fijaros Como poco a poco Hemos definido ¿Os fijáis? El lóbulo Uno Lóbulo dos Interconexión ¿Vale? Vamos a marcarlo Para que se vea un poco más Vamos a bajar un poquito más esto Así ¿Vale? Luego cada oreja es distinta Con lo que bueno Ahí es un mundo Cada oreja Pero como podéis ver Aunque sea Hemos podido Encajar una oreja Más o menos Estándar Bastante Bastante Sencillo ¿Vale? Ahí está Dynamics de nuevo Vamos a conectarlo Con La piel Ya os digo Es que aquí me podría pasar Media hora yo aquí Retocando y tal Pero no es mi intención Para el tutorial Ya sabéis que Prefiero un tutorial Más explícito Ya en un futuro Si queréis Ya haremos Tutoriales más avanzados Pero bueno Ya veis Un poquito La La forma de oreja Luego hay muchas formas Por ejemplo Hay cartílagos Que tienen esta forma En la oreja Por ejemplo Habréis visto bastantes Otros tienen justo al contrario Bueno esto ya es Según la La oreja que Que tengamos Y ¿Vale? Hay muchas formas ahí Posibles Eso sí De frente Tener cuidado Porque El El arco cigomático Que está Está aquí Al final voy a acabar Haciendo la cabeza A ver un momento Vamos a sacar la nariz Un poco Vale El Un momentito Es que yo Aquí me complico la vida Es que Ya sabía yo Que iba a acabar Un poco haciendo la La cabeza Vale Entonces Fijaros Como la oreja Llega más o menos A la altura de la nariz ¿Vale? Aquí Eso es Hacemos aquí La nariz Ok Como llega A la altura de la nariz Hostias Esto es lo malo De ponerse a esculpir Si ves que Me complico yo solo Y empiezo a hacer cosas Y no No es bueno No es bueno Vale Entonces Si os fijáis De frente La oreja Va un poquito Bueno a ver Esto también Según que personas Pero normalmente La oreja va un poquito Más para adentro Y el arco cigomático Sale un poquito Más para afuera ¿Vale? Normalmente igual Mucha gente Saca mucho la oreja ¿Vale? Y hace que la cabeza Parezca mucho más Redondeada Mucho más ancha ¿Vale? Entonces Meter un poquito Esta parte Interna Meterle un poquito Hacia adentro En la oreja ¿Vale? Que os quedará Un poquito Mejor ¿Vale? Entonces Bueno Ya veis un poquito Ay Dios Es que Es que Ya me conozco yo Y Y al final Me gusta hacer Me gusta hacer todo esto No me gusta dejarlo ahí A medias Vale Ahí está Perfecto Ok Pues ya veis un poquito La oreja Hemos visto la teoría Hemos visto un poco La práctica Ya digo Le falta un poquito De curro a la oreja Pero 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 Hemos hecho Aunque sea Algo básico Para que Entendamos todos ahí Que es lo que pasa En las orejas Y yo sigo con esto O sea Vamos Me vicio yo con esto Y se acabó Vale Bueno Ahí está Un poquito Más o menos Encajado la cabeza Para que veáis un poco Con la Con la oreja ¿Vale? La oreja iría un poco más abajo Me he ido un poco más Demasiado arriba Vale Pues nada Espero que Os haya servido Aunque sea Eh Como Como se hacen las Las orejas Voy a meter un poco más Para adentro esto Como se hacen las orejas Para que sepáis un poco Que sea la La teoría De De como son las formas De las orejas Y tal Que viene Viene bastante bien Pues antes de De hacer cualquier oreja Ya sabéis Siempre aprender La teoría Antes de la práctica Si no No tiene ningún sentido La La práctica Si no sabéis la teoría Vais a dar palos Palos de ciego Por todos sitios ¿Vale? Entonces pues nada Nos vemos en el Siguiente capítulo En el siguiente vídeo Que de hecho Me parece El último De anatomía Y terminamos este Este bloque De anatomía Para pasar A otro diferente Espero que os guste Ya sabéis Like favoritos Como siempre Y nos vemos Al siguiente Un saludito Y adiós